Hola gente, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos hablarles sobre una serie de consejos que los llevarán al siguiente nivel en cuanto a transmisiones virtuales o streaming. Como todos ya sabemos, los streamings son transmisiones en vivo vía internet que visualizamos en una o varias redes sociales. Ahora bien, ya que esto es tendencia actualmente, hoy te vamos a dar unos hacks para que logres una mejor experiencia e imagen de tus streamings. 1. Revisa la velocidad de tu internet. Para esto existen páginas web en las que simplemente accedes y ellas hacen la prueba de velocidad. Ojo, debe ser buena velocidad para ti solo, no para todo el lugar que habites, ya que normalmente cuando se comparte la señal Wi-Fi con más equipos, esto hace que el internet sea lento para todos los dispositivos del lugar. También conéctate por cable y no por Wi-Fi. El cable te asegura una mejor conexión. 2. Haz pruebas. Una vez verifiques la velocidad de internet con la prueba. ¿Cómo lo haces? Sencillo. Abre alguna app de videollamada que puedas usar en un PC o portátil. Realiza una videollamada con alguien y verifica que no se cuelga o se queden congeladas las caras de los usuarios en ella. Si ves que la llamada es fluida y se ve bien, puedes estar seguro de que va a funcionar correctamente en el streaming. 3. Asegura una buena iluminación. Para esto debes tener el sitio donde graves lo más despejado posible y limpio. Si tienes una lámpara de escritorio, úsala para iluminar tu rostro. Pero ojo con esto. Puedes sobreexponerte a la luz. Si es posible, utiliza luz natural procedente de alguna ventana. Pero acuérdate de tener el lugar ordenado. En lo posible, el fondo donde graves es el que más debe estar despejado. De lo contrario, algún elemento extraño, desordenado o fuera de lugar llamará la atención y será un elemento distractorio en tu mensaje. 4. Pisa un buen encuadre. Para esto debes verificar la calidad de tu dispositivo de grabación, es decir, si se ve claramente. Limpia el lente de la cámara con un paño suave. Luego, enciéndelo y observa exactamente todo lo que abarca el lente del dispositivo. Trata de que veas desde la mitad del tubo pecho hasta 5 centímetros arriba de la cabeza. También es muy importante que el lente esté a la misma altura de tus ojos. 5. Vigila tu postura. Trata de sentarte derecho y mostrar una actitud segura con gestos amplios. De esta manera, tu mensaje cobrará esa seguridad y seriedad que le compete. Y bien, estos fueron los 5 consejos que te servirán para que tus intervenciones en los streamings se vean de gran calidad para que proyectes esa imagen profesional y tus espectadores sientan confianza y seguridad de tus palabras y acciones. Si quieres ver más contenido como este, no te pierdas nuestras cápsulas Acción Digital.